La Organización de los Reinos Cristianos Los tres grandes reinos venezolanos Castilla, Navarra y la Corona de Aragón presentaban una estructura política similar Los tres grandes reinos venezolanos 包括了 Castilla, Navarra, Navarra y la Corona de Aragón Aragón王國 presentaban 體現出展示出 una 一個怎麼樣的 estructura 結構 política 政治結構 similar 相似的 展示出了 相似的一個政治結構 basada en la monarquía y las cortes basada los reinos existieron diferencias políticas 但是就在他們之中 entre, among 可以是 between 可以是 among entre los reinos 在這些個王國之中 existieron 存在著 其實真正的主義在後等 diferencias políticas 政治上的不同 好 la monarquía fue la institución principal de los reinos peninsulares 君主制 還是那句話 君主制 fue la institución 体制 principal 主要的體制 主要的政體 de los reinos peninsulares 半島的王國 los monarcas 好 體制叫做 monarquía 然後 君主 monarquía monarquía consideraban que su poder procedía de Dios y ejercían numerosas funciones 所以 consideraban 考慮 認為 que su poder 他的 權利 procedía 來自於 de 來自於 因爲 procedía de Dios 來自於 神 y ejercían 然後 執行 numerosas 很多 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 even numerous funciones 很多 很多 職務 或者職權 我們看 他 能看 他 能幹 管理 管理 或者管轄 la judicia 好 司法 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 要 禁止 执造 鑄 掌控 针 鑄 鑄 掌控 的 鑾 bold La monarquía estaba formada por un solo estado y la autoridad del rey era mayor. Se casi había una palabra generativa. Igual que, ni canto lo IKU. ¿Qué? Ni que yo es. IKU es. Entonces, este es el IKU. ¿Qué es el IKU? Cuando se le era mayor, yo canto eso. La corona de Aragón estaba compuesta de varios reinos Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Cada uno de los cuales tenía sus propias leyes e instituciones de gobierno. Con la otra forma es este. Aragón, es un tres, cuatro, cuatro. Estaba, y es was. Compuesta, ¿verdad? Es un poco de los que se han convertido en un país. Es un poco de los que se han convertido en un país. Es un poco de los que se han convertido en un país. Aragón, Cataluña, 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 Valencia y Baleares. Cada uno de los cuales. gada es cada una fuente del hijo de los cuáles en la casa de los cuáles y cada cada una de los cuáles cada uno de los cuáles cada uno de los cuáles de los cuáles todos sus propias las leyes, las leyes, las leyes de la ley y las instituciones y las instituciones de gobiernos. Pero, bajo la autoridad de un mismo monarca, por lo cual el rey tenía menos poder. Pero, pero... 但是呢 又是在 同一个什么之下? bajo 在什么什么下? La autoridad 这个 这个 权力之下,或者说 这个 统治之下m de un mismo 同一个, same。 由同一位 君主 这个 职权之下。 因此, por lo cual thcrih? 正因为如此 Fulwich, Suwich, el rey guo-wang tenía un yo-je, menos poder. Las cortes estaban formadas por representantes de la nobleza, el clero y gente del común. Las cortes y hui también estaban. Las cortes y las cortes y las cortes, las cortes y las cortes, y las cortes. Por representantes, la textura es un suyo, esta es la nobleza, lo que existía. La разгola es una que crea es un suyo. La nobleza era la nobleza. El clero, el clero, se nos lleva al novio. La legenda también era un suyo. En el reino de Castilla, las cortes fueron un órgano con funciones constructivas que nunca tuvieron capacidad para legislar. En el reino de Castilla. y hay una forma de terapiedad y hay una forma de terapiedad y hay una forma de teneres natural y El Sí, fue su parte. Sobre el took, o sea, have, had, hay una capacidad, hay una capacidad para legislar, no hay una leyenda, no hay una leyenda. En la barra y en la corona de Aragón, la monarquía debía contar con las cortes para gobernar. 那,在另外两个, la barra y en Aragón, 那么,君主制, debía, debía,必须, must, 或者是 had to, 这可能有 had to 还好一点, 你比较过去是, had to,然后 con d'argon, rely on, 必须依赖于 Ascortes, 为了什么, 在哪个方面依赖于它, 在统治方面, 要依赖于这个, el rey no podía establecer nuevos impuestos ni nuevas leyes sin su aprovación. 这方面来说的话, 它在这两个王国里面的权料大得多, 大得多, 这个只能提供咨询, 而这两个的话, 是真的可以限制住, 大大限制住国王权力的, el rey no podía, 不能, 不能, establecer, 建立新的 impuestos, 换讲说, 这里是 impose, 这边是强加, 强行加上去, 英文impose那个词, 加了个 ed, 那这是税收, 不能建立新的税收, ni nuevas, 也不能, ni, neither nor, 那个 nor, 也不能, 有新的, nuevas leyes, 新的法律, sin without, 在没有, 得到他的, 说, 许可的情况下, approbation, 许可的情况下, 或者批准的情况下, 换说, 议会不批准, 国王不能私自, 有这样的一些权利的, 好吧, 那, 这就是这一段, 我们下次来看第五节, 第五节要略长一点, 不过, 第五节呢, 其实有很多你熟悉的内容,